20.36 en toda la República Argentina estamos en la ventana entre vos y la realidad ya pasó Hernán Zin ya pasaron las columnas y ahora es hora de... ahora es hora habló con los muchachos del Movimiento Serguest Argentina estamos con Marco Joaquín y Diego mientras Lucas Suárez invade las inmediaciones del estudio y le dice a los muchachos que se corran hacia su izquierda porque así el sonido va a ser mejor transmitido me parece mucho más valedero y eficiente que yo defina que es el Movimiento Serguest Argentina que lo hagan ustedes porque es algo muy intrincado y quienes escuchen en este momento van a empezar a tener dudas y curiosidades sobre muchas cosas y vamos a tratar de responderlas con la mayor eficiencia y si no demostrarles el camino para hacerlo Marco todo tuyo bueno muchas gracias por el espacio es un gusto estar acá antes que nada quería aclarar que el Movimiento Serguest si bien está en la localidad de Argentina no es el Movimiento Serguest Argentina eso no existe el Movimiento Serguest es una organización social global no partidaria entonces lo que aboga el Movimiento Serguest podría dividirse en dos partes una parte es una crítica constructiva social a este sistema que podríamos denominar sistema monetario que es en el que vivimos hoy en día que sistema monetario no quiere decir solamente el dinero sino cualquier forma de intercambio de dinero por bienes y servicios es decir ya sea trueque o dinero o labor directamente todo eso se podría denominar sistema monetario a todo eso le hacemos una crítica que para resumirla ya que es muy abarcativa no puede seguir funcionando es absolutamente obsoleta en base a las condiciones tecnológicas y sociales en las que estamos hoy en día y proponemos una alternativa viable que denominamos economía basada en recursos el nombre mucho no les dice así que para describirlo hacer una descripción bien amena una economía basada en recursos es un sistema de producción y distribución de bienes y servicios donde todos los servicios y bienes están a disposición de todas las personas sin necesidad de intercambio de labor dinero o bienes y servicios es decir en pocas palabras todo es gratis puede sonar utópico puede sonar ridículo puede sonar chocante e incluso inmoral pero la realidad es que podemos hacerlo y podemos hacerlo gracias a la tecnología que tenemos y podemos hacerlo sin necesidad de que nadie sea esclavo de nadie ni destruir los recursos de este planeta y no podemos salir de eso dentro de un sistema monetario dejamos una consulta digamos o sea lo que se propone es eliminar todo tipo de moneda y que los recursos sean producidos para todos y que haya digamos abastecimiento de esos recursos esenciales o no para todos y que todos tengan acceso a ellos o sea estamos hablando de eliminar todo tipo de instituciones de grupos de poder por ejemplo si como se logra eso o digamos como se cree que se puede lograr bueno si hablamos de como llegar a eso esa es la parte complicada es decir nadie nega que va a ser difícil pero podemos dejar bien en claro algo el movimiento tiene perfectamente en clara dos cosas dónde estamos hoy en día y a dónde queremos llegar la línea gris que denominamos coloquialmente la transición es vaga y hay un montón de propuestas que podemos abarcar y profundizar pero quizás lo ideal al principio es ver que es una economía basada en recursos en profundidad y luego ver cómo se llega a eso para entender el objetivo común es decir si quizás no entendemos a qué estamos yendo a veces la gente propone da propuestas de transición claro que no son coherentes una cosita que quería decir es como un movimiento es algo muy difícil y absolutamente nadie a menos que sepan alemán sabe cómo escribir la palabra este pueden entrar a mirastedocumental.com.ar repito mirastedocumental.com.ar y ahí pueden mirar dos documentales que son solamente películas no es que somos los religiosos los documentales ni nada por el estilo solamente dos películas que transfieren de forma eficiente el mensaje por el cual nosotros abogamos Seige es una palabra alemana que quiere decir el espíritu de los tiempos si la tomamos en el sentido hegeliano creo que era más que el espíritu del tiempo que es la traducción literal significa la época no, la época el el sistema de valores imperante en una sociedad el paradigma el paradigma de una época particular y si le damos la interpretación poética del movimiento Seige es el movimiento del paradigma de una época y en qué se basa bueno entonces una economía basada en recursos y en qué difiere de lo que hoy vemos bueno difiere en absolutamente todo realmente este empecemos por cuestiones bien básicas hoy en día las leyes del mercado se basan en que bueno para hacerlo bien simple la persona que trabaja más tiene más dinero y por ende puede tener bienes servicios esa es una descripción bien amena un economista me daría una patada en el traste pero estoy haciéndolo bien ameno para ir al punto ahora si analizamos un poco eso en nuestro contexto hoy en día ese sistema no tiene en cuenta en lo absoluto la forma en que los recursos se manejan de forma natural los economistas hablan del flujo del dinero y no tiene nada que ver con cómo se manejan los recursos entonces si uno tala árboles más rápidos de los que crecen al economista mucho no le importa sin embargo los recursos se agotan y eso nos afecta a todos si consumimos petróleo un millón de veces más rápido de lo que se reproduce naturalmente vamos a tener un problema eventualmente entonces en una economía basada en recursos estamos acordes al equilibrio dinámico de la producción de recursos es decir no consumimos más rápido de lo que se produce esto se puede hacer si se hace un análisis científico de cómo administrar los recursos la otra cuestión es este tema del trabajo hoy en día las máquinas están siendo cada vez más rápidas más inteligentes y más eficientes que nosotros para hacer todo tipo de trabajos repetitivos y monótonos entonces todo capitalista o entrepener si quiere mantenerse con un precio competitivo a larga va a tener que automatizarse ¿por qué? porque va a ser más barato poner máquinas que poner trabajadores y pagarles vacaciones que se enferman que se aburren que se cansan además la tecnología está para liberarnos del trabajo pesado y monótono si para eso no está la tecnología ¿para qué está? entonces bajo ese paradigma no es que se van a acabar todos los trabajos eso es ridículo no se van a acabar todos los trabajos pero podemos eliminar por dar un número un 90% hoy con la tecnología que tenemos hoy podemos eliminar casi todos los trabajos repetitivos y monótonos entonces no se van a acabar todos los trabajos pero va a haber un punto que se va a ver un desempleo crítico es decir va a haber tan poco empleo que la gente no va a tener poder de consumo o sea no va a tener dinero para consumir bienes y servicios que los producen las máquinas entonces el capitalismo se va a colapsar a sí mismo esa sería la gota que rebalsa es uno de los problemas fundamentales del capitalismo hoy en día y de hecho si hubiera leyes laborales decentes y que se apliquen en todo el mundo ya viviríamos ese problema una de las razones por las cuales esto no pasa es que los países subdesarrollados es tan barato poner mano de obra barata que sigue siendo más barato muchas veces sigue siendo más barato poner trabajadores que máquinas pero si hubiera leyes laborales decentes este problema de lo que llamamos el desempleo tecnológico sería muy real hoy en día y lo es en los países desarrollados entonces como para resumir un poco y hacerte una pregunta se toma en cuenta que los recursos naturales que existen hoy en día y que la tecnología que hay es suficiente para darle a todos vivienda un hogar y educación y educación a todas las personas ¿correcto? sí hoy en día tenemos la tecnología para satisfacer prácticamente todas las necesidades enumerando las básicas serían agua potable comida nutritiva refugio apropiado y educación relevante que haya tantas personas en el mundo que no tienen esas necesidades es una vergüenza es ridículo es patético podemos hacerlo a nadie le hace mal que le den agua a nadie le hace mal que le den comida a nadie le hace mal que le den educación mi pregunta va hacia entiendo que el proyecto necesita de una colaboración casi global y por ende después si se instala una sociedad así requiere que todas las personas se adapten también a ese sistema por ende habría que haber una educación que se plantee a nivel global para que todos entiendan el proyecto y lo lleven adelante de la misma manera ahora si hacemos igual la educación en todo el mundo perdemos un poco de lo que es diversidad social ¿cómo el proyecto Seislec encara esta problemática? lo que puede ser unificar la cultura global y perder diversidad que es algo que verdaderamente es interesante porque en cuanto a humanos producimos cada cultura algo distinto nadie dice nadie dice de eliminar la diversidad cultural simplemente entender cuáles son las necesidades básicas que tenemos todos como seres humanos que son las mismas o sea digamos nos gusta o no todos necesitamos comida todos necesitamos refugio todos necesitamos agua necesitamos educación eso es igual para todos ahora hay muchos paráigmas educativos no decimos que hay solamente uno pero tenemos que hacer un cambio total de nuestro sistema de valores entender que es relevante en este momento y que no entiendo que me planteas que nadie va contra la diversidad cultural por supuesto yo he leído bastante sobre el proyecto y entiendo que no va contra eso pero me gustaría saber afinando un poco cómo se lleva a cabo una educación global para poder hacer de este proyecto algo concreto y no una idea utópica claro bueno con respecto a la diversidad cultural es decir en una economía basada en recursos o en la transición o en lo que nosotros proponemos no hay ningún problema si una persona quiere ser budista católica cristiana judía protestante hinduista o cualquier subcultura o religión que tenga ganas o cualquier estilo de vida alimentación o costumbres eso es totalmente individual y dependiente de cada individuo de cómo lo quiera hacer y de cada cultura de cómo quieran reproducir ese tipo de comportamiento entonces una pregunta que siempre nos hacen que resumiendo la cosa la gente no va a ser toda igual no la gente va a ser es necesario que sea igual en algunos aspectos es necesario que haya tolerancia si no hay tolerancia no vamos a poder llegar a esto es necesario que haya pensamiento crítico y curiosidad para conocer distintas culturas es necesario que la gente si bien puede tener su propia cultura conozca distintas culturas para entender y conocer distintas costumbres y ser más empático con distintos tipos de personas es necesario que la gente tenga pensamiento crítico y entienda al menos de forma básica no hace falta que todos sean científicos pero entienda al menos de forma básica los procesos de la ciencia para entender la tecnología y que nadie los manipule con esos entendimientos básicos después cada persona puede ser tan libre como quiera porque no hay ningún impedimento con la diversidad cultural me imagino una pregunta que podría cualquiera hacerse al escuchar por primera vez este tipo de ideas y una de ellas debe ser bueno ok consumimos el petróleo una X cantidad de veces más rápido de lo que se produce naturalmente o se reproduce naturalmente mejor dicho entonces digamos ¿qué fuente de energía hay en este mundo que pueda generar la misma cantidad de recursos vaya a la redundancia energéticos para satisfacer la demanda que tiene el mundo que es mucha digamos ¿cuáles son los métodos? ¿hay una manera de suplir esa fuente? sí de hecho hoy en día lo hay pero digamos todo depende de la digamos de la tecnología que se aplique para utilizarlo hoy en día del sol podés sacar un montón de energía ya sea energía térmica o energía directamente eléctrica de la tierra digamos con energía geotérmica podés sacar muchísima más energía de la que necesitas para abastecer a la tierra hoy en día solamente son recursos que no están explotados simplemente porque no es rentable o sea porque es parte de la lógica del sistema monetario que si algo no es rentable no se va a hacer entonces no no es un problema de que no existan los recursos de hecho justamente el recurso energético es uno de los que es más abundante en la tierra incluso también tenés mario motriz tenés de las olas incluso gradientes térmicos dentro del mar hay que hay muchas fuentes de energía todo depende de la tecnología que tengas para poder explotar ¿hay en Argentina energías sustentables de esas características que no sea por ejemplo la eólica o la solar? hay un reactor experimental geotérmico en Comahue creo que es una centralita pequeña que es experimental porque es un yacimiento natural y creo que es de una universidad mario motriz no hay ni a ganchos mario motriz hay potencialmente hay uno en la península Valdez lo que pasa es que es una obra de ingeniería muy importante que nadie la puede agarrar claro porque de hecho ahí se forma entre los dos golfos que están en la península se forma un desnivel creo que de un metro o una cosa por el estilo que es muy importante y con ese caudal de agua y cuéntanos un poco sobre las películas que nos mencionaban antes digamos eso se pueden ver en mirastedocumental.com me dijiste mirastedocumental.com punto ar punto ar bien y de esas películas ¿quién las hizo? las hizo un señor llamado Peter Joseph que es el fundador del movimiento Seguis que no es el líder ni nada por el estilo el movimiento no tiene líderes es horizontal a las decisiones se arriban a través del consenso racional es un concepto interesante claro porque digamos si yo pienso en el sistema que más libertad en el imaginario popular se entiende que existe que es la democracia que se entiende que existe que es la democracia necesitamos nosotros diez creo que somos en esta mesa y tenemos que votar algo levantamos la mano y si es una locura si seis levantamos la mano ya está claro ocho votan la mano por matar a los otros dos y los dos votan que no entonces que se hace no digo que la democracia es mala pero dependiendo del contexto la democracia puede no ser lo más eficiente es decir para hacer un avión ¿se vota? no para hacer un edificio no se vota para producir alimentos para todo el mundo no se vota es decir la realidad es que los problemas que tenemos hoy en día son técnicos no porque a mí me guste o porque me deje de gustar eso no tiene nada que ver con la realidad los problemas hoy en día son técnicos y la forma de resolverlos también es técnica entonces es necesario que la gente comprenda esto y de nuevo esto no es una tecnocracia no es que los científicos van a tomar el poder y van a tomar todas las decisiones y lo que dicen los científicos se hace no no es así sino que se puede arribar a las decisiones a través de ¿cómo se llama esta rama de la matemática? la investigación operativa la investigación operativa muchas gracias una cosa que decía antes mi compañero Joaquín era que quizás no es rentable solucionar algunos problemas y eso es cierto los problemas de hoy en día que sean posibles solucionar pero que no sea rentable no van a ser solucionados el Banco Mundial está supuestamente se fundió en 1929 se fundó se fundó se viene fundiéndose bastante ya nos gustaría a todos pero bueno se fundó en 1929 para acabar con el hambre del mundo y evitar las guerras lo podrían haber hecho hace 70 años y no lo hicieron ¿por qué? porque no es rentable la realidad es que hoy tenemos la tecnología para dar comida a todo el mundo pero no se hace porque a corto plazo no da dinero entonces nadie puede hacer eso hoy es tan caro hacer una inversión de hecho inversores iniciales a veces tienen que esperar 5 años en margen rojo es decir perdiendo dinero hasta recién ahí después tener ganancias y quizás no y se funden es decir entonces los problemas hoy en día que no son rentables resolver no van a ser resueltos Marco siguiendo un poquito con la línea de la pregunta que te hizo Juanchi yo quería que me cuentes ustedes contaron digamos como el punto clave o la piedra fundacional de todo este movimiento yo lo que quiero que me cuentes es cómo arribaron a eso o sea el génesis del proyecto desde cuándo está en pie y aparte también qué impacto está teniendo ya sea en los medios ya sea mundialmente qué países hay cómo fue la transición desde que esto se fundó hasta lo que es ahora y si ustedes tienen pensado algún próximo paso o cómo sigue esto digamos bueno está muy bien sí es verdad antes me habían preguntado con respecto a las películas cómo se fundaron bueno vamos a contar un poquito seguramente muchos y la mayor parte de las personas que están escuchando conozcan la película Sidegeist que también Sidegeist 1 que también la hizo Peter Joseph Sidegeist 1 no tiene absolutamente nada que ver con el movimiento es una película que habla sobre las torres gemelas la religión y la guerra y las corporaciones y algunas cosas medio conspiranoicas que podrían o no ser verdad a partir de la película Sidegeist 1 la gente le mandaba mails literalmente a Peter Joseph diciendo Peter el mundo es una mierda ¿qué hacemos? y Peter respondía sinceramente no sé o sea era una película básicamente catártica que decía exactamente lo mismo el mundo es una mierda a partir de eso conoció a Jack Fresco que es el creador de estas ideas y el fundador de un proyecto que se llama Proyecto Venus que ahora les voy a hablar un poquito después de cerrar este tema a partir de eso Jack Fresco le mandó su libro que cuenta en profundidad estas ideas que se llama Lo mejor que el dinero no puede comprar o en inglés que solo se encuentra disponible en inglés The Best That Money Can't Buy que cuenta estas ideas de que es una economía basada en recursos y como vivir en un mundo mejor a Peter le convenció la idea y en ese momento estaba haciendo su segunda película Seige's Addendum ahí decidió que hacer que esta película difunda el Proyecto Venus como una posible solución y ahí se fundó el movimiento Seige's de hecho al final de la película Seige's Addendum dice únete al movimiento de Seige's Movement.com movimiento Seige's.com y ahí en ese momento se fundó el movimiento y ahí la gente a nivel internacional que había mirado las películas empezó a juntar empezó a hacer reuniones con el tiempo empezaron a armarse grupos de acción distintos que ya sea como nosotros que somos el equipo de conferencias y voceros que vamos a la radio con suerte algún día iremos a algún programa de televisión preparamos conferencias también hay equipos web justo estos dos compañeros también están en el equipo web hacemos todo tipo de actividades para intentar difundir este mensaje y comunicarnos internacionalmente con respecto a esto que me habías preguntado de cuáles son los planes bueno el movimiento Seige's claramente como les dije antes no tiene un plan fijo y totalmente estructurado de cómo hacer esto nadie tiene la bola de cristal nadie sabe lo que va a pasar mañana menos vamos a ver qué va a pasar entre los 50 o 100 años entonces pero se podría dividir en tres fases la primera fase que es en la que estamos es difundir el mensaje lo más que podamos y llegar a que la mayor parte de gente quiera o al menos difundir por su cuenta este mensaje o unirse con nosotros y hacerlo en grupo ambas cosas son válidas no hace falta que todos se unan la movimiento Seige's ni nada por el estilo no somos una secta que busca amigos ni nada por el estilo la realidad es que mientras difundas esas ideas buenísimo y si querés hacerlo junto con nosotros en equipo mejor esa sería la primera fase luego la segunda fase que es empezar a juntarse en equipos como lo estamos haciendo un poco más acá en Argentina y en Capital Federal empezar a juntarse en equipos especializados para hacer ese tipo de cosas como estamos haciendo acá y la tercera fase es decir a medida que ya tenés un impacto mayor en la sociedad empezar a y tenés más cohesión social es decir más capacidad comunicacional empezar a hacer una presión social para intentar tirar abajo este sistema o decir mira acá estamos por dar un ejemplo cualquiera que siempre dice nuestro amigo Javier que acá no está si de repente si tuviéramos la capacidad comunicacional y decimos toda la gente que apoya los movimientos no compra Coca-Cola más ya está y eso genera un impacto considerable una especie de boicot como hizo Luther King de repente claro es por dar un ejemplo cualquiera no hace falta que sea eso pero empezar a hacer presión social a nivel internacional algo que no pasó al menos en esa forma y jamás en ese grado no pasó jamás una revolución del consumidor o algo por el estilo por dar un ejemplo cualquiera sería ese esas serían las tres fases del movimiento llegar a la gente unirse en grupos y hacer presión social y Peter Joseph me decís que no es un líder no encabeza ningún tipo de acción ni nada y hoy él digamos que es para con el movimiento civil él trabaja en el movimiento civil a nivel internacional es decir si bien no hay una cuestión jerárquica no es que la parte internacional le dice a la local y nacional que hacer no hay un aspecto jerárquico a distintos niveles es decir no es lo mismo mandar un mail desde el aspecto internacional que habla sobre todo lo que está pasando en el resto de los países que nosotros en Cava o en Argentina que le mandamos a los argentinos y a los cabenses sobre lo que está pasando en la localidad particular Peter que como ya dije no es el líder de nada simplemente es el fundador y bueno no voy a negar que tiene influencia sobre lo que lo que lo que los integrantes del movimiento escuchan aún así no se autoproclama como líder no da órdenes este pero si tiene ideas buenas y es un participante más que ayuda y colabora a nivel internacional en las reuniones internacionales de comunicación intercapítulo que hacemos a través de Teenspeak que es un programa para comunicarse por internet retomando un poquito la pregunta que te habíamos hecho antes vos mencionaste un nombre de una persona llamada Jacks Fresco y un proyecto que vos dijiste proyecto Venus que es para la gente que está escuchando que cuentes un poco en breves palabras quién es este tipo qué hace o qué hizo qué profesión tiene es como un poco difícil y cuentes en qué consta el proyecto bueno Jacks Fresco es una persona bastante particular tiene unos 95 pirulos ahora que es el fundador del proyecto Venus que en su momento tuvo otros nombres pero existe como entidad hace unos 50 años aproximadamente creo que más inclusive y viene proponiendo esta misma idea con algunas leves modificaciones a lo largo del tiempo que le fue haciendo hace un montón de tiempo y no solo tiene estas ideas sociales abstractas y sociales económicas cuando decís la idea te refieres al sistema de recursos la economía basada en recursos no solo tiene esta idea abstracta sino que el proyecto Venus también se jacta de tener diseños particulares prototipos para proponer entonces no te dicen no la ciudad tiene que ser así porque yo te lo digo sino que te dicen mira haciendo un análisis científico de cómo maximizar eficientemente la energía para que haya para todos proponen por ejemplo cualquiera que es el ejemplo más básico ciudades circulares porque son equidistantes entonces para viajar de un lado al otro desperdicias menos energía es un ejemplo cualquiera después tenés un montón de características técnicas y diseños ya que me preguntaste un poco sobre la vida y experiencias de Jack Fresco Jack Fresco hizo de todo él se define como ingeniero y diseñador industrial e ingeniero social también pero la realidad es que hizo de todo y trabajó desde enseñando a perros lazarillos y domando animales hasta diseñando cohetes o también trabajando diseñando sistemas de seguridad para el ejército diseñaba cómo hacer películas 3D sin anteojos hizo un montón de cosas realmente la experiencia que tiene él es muy amplia y él está en un proyecto aparte pero con un mismo objetivo que son independientes entre sí los dos proyectos el movimiento seguidor el proyecto Venus son independientes entre sí pero tienen el mismo objetivo que es llegar a una economía a usar recursos en un mundo mejor la diferencia es que el proyecto Venus es una organización vertical que tiene su propia rama activista y que ellos piden donaciones para hacer lo que ellos quieren a gran escala pero más allá de eso la realidad es que los objetivos son los mismos lo único que difiere son los medios y este proyecto que vos comentás que viene hace varios años ya en Boca ¿qué estatus tiene que hay gente que lo apoya porque la verdad es que si no ves la película realmente yo nunca lo leí en un diario ni absolutamente nada por lo menos acá en Argentina entonces ¿qué fuerza tiene en el mundo? ¿el movimiento seguidor a nivel internacional está mucho más? no, te pregunto el proyecto Venus en particular vos querés que tiene una rama que es independiente y una rama activista que es diferente digamos y tiene recursos y gente que busca recursos para lograr este proyecto hace poco el proyecto Venus estaba pidiendo donaciones para contratar a un director y hacer una película taquillera que llegue a todo el cine y que la gente salga del cine diciendo puta madre ¿por qué no vivimos así hoy en día? ese es el objetivo y para contratar al director buscaban 10 mil o 100 mil dólares no me acuerdo 100 mil dólares y pidieron donaciones y fueron más que nada donaciones pequeñas así que podríamos decir que un gran apoyo no puedo decirte números no tengo idea de cuál sería el número de apoyantes pero gran parte de las personas que están en Movimiento Seguides al menos parcialmente apoyan a Movimiento Seguides y en Movimiento Seguides tampoco te puedo decir un número exacto pero en la página internacional tenemos registradas más de 500 mil personas así que no digo que tenemos 500 mil personas que laburan en el movimiento pero 500 mil personas que dijeron uy ya esto me interesa quiero recibir mails claro y siguiendo un poco lo que decía Santi recién y vos hablabas de una etapa inicial llegando ¿a qué objetivos ustedes se sentirían satisfechos por lo menos en esta primera etapa? no eso es un bug yo no me siento satisfecho en ningún momento o sea en ningún momento digo bueno listo ya está me voy a mi casa es decir a veces por ejemplo hace poquito tuvimos el Z Day que es un evento global global internacional iba a decir valga la redundancia un evento global donde más o menos al mismo tiempo por los mismos días se hace un evento en cada localidad de difusión de estos entendimientos si tenés un capítulo chico o una localidad chica con pocos participantes puede ser pasar una película en tu casa con tus amigos eso puede ser un Z Day o Cuencava un evento para 500 personas o incluso más miles como fue en el caso de 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 London no de Vancouver perdón Vancouver este así que eso es el Z Day permíteme hay algo que no que no me cierra a mí y que me parece que no se está hablando con los tapones de punta si digamos estamos hablando de producir recursos y abastecer al mundo entero con todo que el mundo entero necesita de manera gratuita porque nos lo merecemos por habitarlo básicamente y porque es de todos justamente para no morirnos está perfecto para que solamente el que nació en una familia con más plata tenga el derecho a no morirse de hambre digamos entiendo el mensaje ahora las digamos ¿quién va a producir esos bienes y por qué me los va a dar sin retribución alguna? yo tengo un ejemplo clarísimo tengo un ejemplo clarísimo que bueno lo vemos todos los días que es por ejemplo la Wikipedia que es simplemente voluntaria todo el mundo aporta su conocimiento y hay otro que es un poquito más sutil que es lo llama todo lo que es el movimiento del software libre que es básicamente gente que aporta voluntariamente su trabajo de muy alta calidad intelectual como es la programación que lo entrega de forma gratuita de hecho es simplemente el querer hacerlo el poder hacerlo que te permite hacer esas cosas y por qué el tipo que va o sea me imagino que todos hablando de tecnología y maquinaria para sostener este sistema de producción o no sé me imagino que las ciudades se manejarán tecnológicamente la recolección de basura por ejemplo digamos el tipo hay alguien que va a tener que laburar arreglando esas máquinas o hacer el trabajo sucio de tener que ir a las 4 de la mañana se rompió la que construye cualquier cosa y tengo que ir a arreglarlo porque él va a temas redundantes claro porque ese tipo va a tener que la gente siempre piensa que hay una computadora y entonces se rompe la computadora y se cae el avión no y nos morimos todos no no tiene por qué ser así construís 25 10 7 8 100 más eficiente y necesario cableados independientes entonces si se rompe ese se activa el otro automáticamente entonces no tiene que venir nadie y no hay ninguna emergencia entonces eso se puede hacer de hecho se hace es algo que se hace hoy en día en los aeropuertos por ejemplo con todo lo que es el abastecimiento eléctrico o sea los aeropuertos se abastecen de la red eléctrica pero tienen su backup de un grupo electrógeno pero no se hace con otras cosas porque es muy caro como dijimos antes vos antes en tu pregunta dejaste muchos problemas tácitos dijiste por qué alguien va a producir algo sin un interés individual y hablas de forma tácita de lo que es el mérito y la naturaleza humana que son dos grandes problemas que viene la gente con respecto al movimiento y lo voy a dejar bien claro no existe la naturaleza humana ¿qué es la naturaleza humana? la naturaleza humana es que si no comes te morís la naturaleza humana es que tenés un cerebro la naturaleza humana es que tenés el potencial de hablar la naturaleza humana es que tenés manos con pulgares opuestos eso es la naturaleza humana con respecto al comportamiento no existe la naturaleza humana lo que existe es el comportamiento humano que depende del sistema de valores ¿y de dónde viene el sistema de valores? del ambiente ¿qué es el ambiente? el ambiente no es tu familia no son solo tus amigos el ambiente es cada experiencia que tuviste en tu vida cada cosa que viste cada persona con la que hablaste el ambiente es algo extremadamente complejo y que cambia constantemente y eso es lo que determina nuestro sistema de valores y por ende nuestro comportamiento con respecto al mérito que es un concepto bastante bastante retrógrado el del mérito no tiene ningún sentido es decir ¿ustedes construyeron estos micrófonos que están acá hablando y se los merecen acaso? bueno podríamos decir que los pagan pero realmente están en parte beneficiándose de lo que hizo otro si no le pagaron a esa persona directamente entonces el mérito es un concepto un poco ridículo en el sentido de que este la forma más eficiente de estar bien como individuos es cooperar entonces inclusive dentro del capitalismo el mérito se contradice en consigo mismo porque si yo soy hijo de un padre totalmente rico y heredo todos sus millones sin hacer nada el mérito se lo meten por el traste entonces no tiene ningún sentido el capitalismo se basa en la competencia perdón en el individualismo y es algo totalmente ridículo hoy sabemos que es mucho más eficiente la cooperación entonces incluso desde el punto de vista individualista de yo quiero todo para mí todo para mí no me importan los demás vas a terminar mal vos la forma más eficiente de que estemos bien todos la forma más eficiente de que yo esté bien es que todos estemos bien doy un ejemplo si vos vivís en tu country privado cerrado encerrado en vos mismo y te chupa un huevo lo que pasa en el resto del mundo en el resto del país o que haya gente pobre que no tiene para comer un día salís a hacer las compras tranquilamente viene un chabón te roba y te pega un tiro en la rellilla y dices ¡ah! ¡mi pierna! y te jodiste es muy simple si todos no estamos bien tus posibilidades de estar bien se reducen entonces incluso desde el punto de vista individualista la cooperación y que todos estemos bien es más eficiente y aún así el punto de vista individualista no tiene nada que ver con la naturaleza humana la naturaleza humana no existe eso es que viene el sistema de valores que viene del ambiente Siguiendo un poco lo que decía Juanchi vos hablabas de que el mundo ha cambiado y muy probablemente necesite de soluciones nuevas y el modelo que tenemos hoy se ha agotado pero en cierta forma y te pregunto o sea no es que quede por sentado esto pero no hubo un tiempo en el que todo era gratis o en cierta forma vivimos sin trabajo asalariado digamos y en el cual todos contribuimos o se vivía en comunidad y hoy en día no sería volver a un modelo viejo o para vos como se vivía antes del capitalismo no era bastante antes del capitalismo no era para nada el modelo que ustedes plantean no todo eso tiene que ver con la sustentabilidad el modelo ese que vos decís existió en algún tiempo digamos los cazadores recolectores que eran pequeñas comunidades muy chiquititas que vivían de acuerdo a su capacidad de producir recursos digamos de tomar los recursos de la tierra porque estaban acordes con el equilibrio dinámico que podían tener con su entorno ahora a medida que empiezan a crecer las poblaciones a medida que empiezas a tener otras necesidades necesitas organizarte de formas distintas este sistema en algún momento funcionó digamos cuando de hecho el trabajo era escaso el tener que dar algún incentivo digamos aunque sea monetario que era la forma de decir bueno la sociedad tiene una cierta deuda con vos entonces vos tomás de la sociedad una cierta parte eso funcionó hasta que eventualmente se llega a que el trabajo ya no es escaso como es hoy en día hoy en día el trabajo no es escaso es súper abundante depende solamente de la capacidad que tengas para generar energía entonces tu pregunta viene por el lado de la sustentabilidad hoy en día necesitas una fuerza de trabajo tan grande para sustentar a la población que no lo puede hacer que no lo puede hacer una persona o sea no lo puede hacer la fuerza de trabajo de la persona la tienen que hacer maquinaria porque la maquinaria es la mejor forma de convertir energía en trabajo útil quizá lo que estabas preguntando iba al punto de si era volver a un punto común es decir exacto o si vos me podés decir no porque la verdad que hace millones de años atrás en cierta forma si todo era gratis pero no a un modo de forma colaborativa por ejemplo era forma colaborativa aún así hay un montón de diferencias la antropología describe esto o al menos Marx lo describía como comunismo primitivo esto que nosotros proponemos tiene puntos en común con un montón de ideologías por nombrar algunas comunismo anarquismo tecnocracia etcétera ahora no somos ninguna de ellas porque si dos conjuntos tienen al menos una diferencia no son lo mismo bueno en este caso hay un montón de diferencias con el comunismo con la tecnocracia con el comunismo primitivo con la anarquía hay un montón de diferencias en el caso particular del comunismo primitivo a las sociedades de cazadores y recolectores primero que nada eran tribus de 50 personas cuando mucho acá estamos hablando de una economía global una economía planeada global ahí tienes una gran diferencia la otra diferencia es que en ese momento no existía el método científico hablar de arribar a las decisiones era totalmente ridículo no tenía sentido no existía la tecnología no existía la tecnología que tenemos hoy en día no existía la automatización o sea hoy en día yo siempre doy el ejemplo con respecto cuando me hablan de la automatización yo digo yo no conozco a nadie que pueda meterse 5 metros bajo tierra y medir cada 5 milisegundos la salinidad y el pH de la tierra para enviárselo a una computadora y que la computadora calcule cuántos nutrientes le tiene que mandar a la tierra para que la tierra esté fértil y las plantas crezcan más eso en un comunismo primitivo no tiene ningún sentido sin embargo hoy en día sí así que hay un montón de diferencias ahora el concepto básico del sistema de valores de cooperación en ese sentido es igual bien bueno marco juaco y diego del movimiento seigues argentina desgraciadamente tenemos que darle un cierre a esta entrevista quienes quieran ver los documentales a www.mirastedocumental.com.ar la página del movimiento es seiguesargentina.com o seiguescaba.com.ar aún así entren directamente a mirastedocumental.com.ar que ahí los redirige a la página nacional y a la página de CABA así que les repito mirastedocumental.com.ar no sé si alguno de mis compañeros querrá decir algo sí algo que me gusta decir siempre cuando vean los documentales critiquen todo absolutamente todo lo que no les gusta lo que no entiendan piénsenlo tómense el tiempo y sobre todo háganse una pregunta que en este sistema es muy pertinente que es ¿quién sale ganando con esto? a ver este sistema ¿quién sale ganando? pregúntenselo y van a empezar a arribar un poco al tren de pensamiento que tenemos nosotros o sea nosotros no buscamos que gane alguien pero bueno solo que tiene preguntarse por ustedes mismos bien entonces ha sido una emisión nueva de la ventana entre vos y la realidad con los chicos del movimiento Sea Geist Argentina mucho por hablar le recomiendo que vean los documentales yo los vi y hay muchas preguntas que acá surgen que se responden ahí y por supuesto se pueden comunicar con ellas los nombres de los documentales por si no los conocen son Sygeist Addendum y Sygeist Moving Forward bien bueno muchachos Coco Santi Milo Mati Ale Agumunareto y Lucas Suárez nunca se me olvidó de alguno hoy me olvidaré de mí un abrazo para todos y nos veremos el lunes que viene ¿no?